Si bien ha habido un incremento, todavía estamos lejos desde varios puntos de vista, lejos de donde debemos estar. Por un lado, efectivamente, los salarios son todavía menores de lo que eran hace 30 o 40 años en el Perú, un tercio de lo que eran hace unos 40 años. Por otro lado, estamos por debajo de otros países de América Latina, otros países cercanos. Y otra manera también de verlo es cuando nosotros comparamos a los docentes con otros profesionales y técnicos, con otras ocupaciones. Y esa es otra manera también de ver cuánto es que una sociedad valora a su cuerpo docente.